Una vez en la mañana a la hora que a ti te acomode y la otra por ahí de las 6 de la tarde. Aquí lo que nosotros queremos y buscamos es que nuestro perro coma, le pongas el plato y come inmediatamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ponle el plato únicamente 10 minutos y si no comió en ese tiempo, pues no tiene mucha hambre. O a lo mejor está mal acostumbrado seguramente. Entonces, esperamos hasta la siguiente ocasión, que será aproximadamente a las 6 de la tarde. Entonces le vas a poner el plato otra vez 10 minutos. Lo más probable es que tenga hambre y vaya a comer mucho más rápido. Y si no, pues se lo vas a quitar a los 10 minutos. No va a pasar absolutamente nada, te lo prometo. Entonces vas a ver cómo de esta manera tu perro, en cuanto le bajen el plato, va a comer. Y de esa manera, inmediatamente, bueno, unos 15 minutos después puedes sacarlo a pasear para que ya sepas que una popó, por lo pronto, va a salir. Recordemos que cada vez que nuestros perros comen, de unos 15 minutos a media hora, nuestro perro va a ir al baño. Entonces, también lo que nosotros buscamos con esta situación de darle de comer a las 6 de la tarde, es que se duerma con el estómago vacío, para que de las 6 de la tarde hasta antes de que te vayas a dormir, tu perro vaya al baño. Recuerda que antes de que te vayas a dormir, dale la oportunidad de que vaya al baño, como lo hacemos nosotros, como hacen los niños. Así debe ser. Y una vez que lo saques a pasear y tu perro haga sus necesidades, levántalas. Y si puedes y te queda espacio en la bolsita, pues levanta la otra que queda por aquí. Gracias. 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 Gracias.